Recuerden el 797-1455. Nuestro Twitter, aroba Buena Vibra FM1. También los Twitter personales, aroba Ladislai14 y aroba Carlos Alberto Becetas. Y también estamos en Instagram. Ya estamos con el Instagram activo, bastante activo, como siempre. Bueno, vamos a saludar ya a la gente que nos está escuchando. Gerardo Urdaneta en sintonía desde San Jacinto. También José Canadel. Están colocando ese tema de fondo. Eso es gata fiera. Es que ese tema le encanta a Richard Caravaggio. Ese tema de la gata fiera. Héctor y Tito. Un clásico del reggaetón, dice él. Bueno, sí, sí es un clásico del reggaetón. José Canadel, como siempre, en sintonía, como dice él. Vaya para el cielo siempre. Nuestro amigo José Canadel, como siempre, en sintonía. También vamos a felicitar en su cumpleaños a Emmanuel Sánchez Pirela, que tiene, está cumpliendo 16 años en Los Están, que es de parte de su abuelo. Así que felicitaciones a Emmanuel Sánchez Pirela en sus 16 años. Y hablando de reggaetón, nada más y nada menos que el dúo de la historia, muy pronto, va a regresar. Que, por cierto, es uno que le encanta a mi amigo Luis Alfonso Salazar, que está en sintonía junto a su esposa Cristina La Real. Está, por supuesto, en sintonía. El dúo de la historia están juntos de nuevo. El dúo de la historia, como ellos mismos se denominaron, regresará a la palestra musical luego de cuatro años de descanso y en el que ambos se dedicaron a cultivar su carrera como solistas. Con un mensaje a través de la red social Twitter, Yandel hizo pública la decisión de reencontrarse para volver como dúos a los escenarios. Amigos del género, les brindamos cuatro años para que practicaran lo suficiente para alcanzar nuestros niveles musicales. Están listos, expresó. Muy modesto, muchachos. Recordemos que los temas que identifican al dúo de la historia como uno de los máximos exponentes del género urbano son Rakata, que bueno, aquí sonó aquí muchísimo en Sabor 106, Noche de Sexo. Ese tratamos de no colocarlo mucho porque ese es un poco fuerte. Yo te quiero, Pegao, Besos Mojados, entre otros. Y bueno, sí, Winston y Yandel, de verdad, ya son unas leyendas del reggaetón. Y bueno, como siempre, estamos siempre colocando los temas de ellos aquí en Sabor 106. Saludos al doctor Alirio de Poole, como siempre, vibrando con nosotros en sintonía junto a su familia. Gracias, doctor. Y a esta hora, vamos con más música. Son las 3.08 minutos de la tarde. Y el escape con Corina Smith. Corina Smith.